Música Pero mira que sabor Sabroso pa' bailar Baila suavecito Sabroso pa' gozar Pa' que pueda facilitar Sabroso pa' bailar Muy apretadito Sabroso pa' gozar Música Ahí viene Ahí, para gozar Pero mira que sabor Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Que se baila pa' delante Que se baila pero no Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Baila suavecito Y AASI AASI Ahí tú hermano Pásala Pero mira que va David Pasa el sabor Ahí va Ahora Ahora tú hermano Mario Póngale a tu favor Como tú lo sabes Para que así goza la negra Sabor Ahí Pero que rico Sabor 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 Sabor